Soy Alexander Solís Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Este miércoles 12 de agosto del 2020 celebramos el segundo Día Nacional del Simulacro. El Día Nacional del Simulacro se instauró para prepararnos como país para enfrentar terremotos y diversas situaciones de emergencia. En el contexto de esta pandemia tenemos un gran reto y es poder salvaguardar la vida de todos y todas cumpliendo estrictamente las medidas de seguridad e higiene que corresponden a la burbuja social y poder enfrentar adecuadamente una situación de terremoto. En nuestro país se perciben sismos, alrededor de 30 sismos o más por día. Eso nos lleva a tener esa gran responsabilidad y por eso a partir de hoy iniciamos un proceso de preparación que culminará el 13 de octubre de 2020 con el simulacro virtual de evacuación por sismo. Para poder prepararnos podemos ingresar al sitio simulacro cr donde encontraremos toda la información para prepararnos y para estar listos y listas ese día. 13 de octubre del 2020 simulacro nacional bajo modalidad virtual. Costa Rica se prepara.